La sensación que nos vibraba a nosotros de estar haciendo un buen trabajo, por ahora se traduce en los resultados. También hay algunos resultados que dan como vértigo. Hablo de Vox, no he hablado en un momento de la campaña, en otro sentido hablo de Vox, hablo de PSOE también. Aquí en Ceuta estábamos acostumbrados a que viniese marcando fuerte el PP. Te puedo decir personalmente que estoy sorprendida. Estoy contenta porque la gente ya se ha ido a votar, pero por otro lado estos resultados por nuestra parte son muy buenos, contentos, pero por otro lado da miedo porque esto es el futuro y a ver cómo suceden las cosas a nivel nacional te puedo decir que estoy súper contento. Llegamos por el 70% ahora mismo, creo, recordad. Apenas un segundo que lo he consultado y genial, muy contentos. ¿Cómo interpretáis el incremento? ¿Cómo ha podido cumplir el resultado final de ese incremento de participación? A nivel local, podría decirte que quizás la crispación del momento, el desencanto de las personas, la desaveniencia de estos tiempos de corrupción, de desengaño y tal, pues puede ser que haya hecho que la situación de populismo de Vox haya arrasado con los votos de descontento. Gracias.